¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo por el canal, estamos en Clash Royale y hoy voy a subir de nivel el gordito. Vamos a subir de nivel el mejor tanque en teoría de Clash Royale, por lo menos el más caro y el que más tanquea, con lo cual podemos decir que es el mejor tanque. Ya no entramos en si es el más barato, ya no entramos en si es el más eficiente, pero el mejor sí, yo creo, como tanque, ¿vale? Lo que es la definición de tanque, unidad que protege a otras, en teoría el goling es el mejor, ¿vale? O sea que por eso lo pongo en el título y por eso os lo explico. Dicho esto chicos, feliz navidad de nuevo, ¿por qué? Porque ya se acerca fin de año y cuando se acerca fin de año, uff, estoy preparando mis objetivos, o sea, mis, no sé, me gusta hacer los propósitos de año nuevo. Que me verifiquen en Twitter, por ejemplo, estaría bien, eh, eso sería maravilloso, pero no va a pasar. Aparte de eso estoy proponiendo propósitos a los que yo de verdad puedo hacer algo, porque hay cosas que yo no puedo hacer nada, como que me verifiquen en Twitter, pues yo no lo puedo hacer. Pero otras cosas, sí, como hacer deporte y esas cosas, estarán mis propósitos de año nuevo. Pero bueno, ya os avisaré, os lo diré por Twitter y os lo diré por Instagram, ¿vale? En las redes sociales mías, en la descripción las tenéis. Pero bueno, vamos para el juego y vamos a darle caña rapidito. Primero, golem a nivel 8. Ya tocaba, la teníamos, la conseguimos hace poquito, la subimos de nivel. Ya tenemos el golem al 8, que mola bastante, no está mal. Ahora, vamos a jugar 3 mazos con golem. Este es el primero, con cohete, porque quiero probarlo al 8, porque me gusta que lo veáis. Y me gusta que veáis mazos diferentes con el golem, que no es una carta que yo os voy a traer. Después, el de doble príncipe. Voy a subir de nivel el príncipe oscuro al 7, que es una carta que la tengo abandonada. Y el recolector no lo voy a subir al 11, porque me cuesta 100.000 de oro. Y de momento, no, vamos a jugar con este nivel. Y aquí, por otro lado, sí que voy a subir el leñador al 4, porque son 4 delixir. Y me lo puedo permitir, aparte de eso, comentaros varias cositas, ¿vale? Y es que, no sé, estoy motivado a estas navidades, estoy grabando bastantes capítulos de Mario. Sabéis que me voy a Nueva York el día 1 y, pues, así tenéis capítulos de todo. También algo de Fortnite. Y también estoy jugando algunos juegos nuevos, pero no sé si traerlos al canal, porque no creo que os guste, no lo sé. Por ejemplo, estoy jugando un juego nuevo que está en acceso anticipado, que se llama Day are Villains, que es de estrategia. Y yo lo juego un montón, pero claro, la vida a veces es rara. Pero, en fin, vamos a darle caña, chicos, que no se diga, que luego me decís que hablo mucho al empezar los vídeos y no hablo mucho. Presento el vídeo, subo de nivel el gol, mira, he subido de nivel un gole, un príncipe oscuro y un leñador. Para eso, podría hacer hasta un vídeo. Yo no, pero alguna gente seguro que sí. Entonces, no hablo mucho, dos minutillos. Ayer hice un top de cartas y fue de cercanas un poco más, pero por lo demás, es maravilloso. A ver, en principio, os comento, no me gusta dejar vídeos listos. Voy a tener aquí un cohete, es raro, ya lo sé, pero ya sabéis que yo veo un caballero y él tiene un cohete siempre. No me gusta dejar vídeos listos de Clash Royale. Y esto es algo que no sé si os dije nunca, pero os lo digo. Porque suelen meter novedades todas las semanas, pero en Navidades ellos también se van de vacaciones. Con lo cual, creo que podremos, ¿vale? Vamos a esperar un poquito aquí, que no hay prisa. Ven conmigo, bonito. Ahora, como el montapuerco tarda un poco más en pegar, con el tronco no va a activar una torre, ya la activaremos después. Como el montapuerco tarda un poco más en pegar, se puede meter mejor el tornado sin que te llegue a pegar la torre, ¿vale? En principio. Entonces, no me gusta dejar vídeos listos porque sacan algo nuevo. Entonces, como muchos sacarán algún desafío de un cofre legendario o algo de eso. Que bueno, no os lo podré traer, pero sí que os podré traer un montón de contenido que estará actualizado. Porque no van a cambiar ni el meta, ni van a sacar cartas nuevas. Cosas que yo sé que no van a sacar ni de broma, básicamente. Entonces, eso sí lo podremos hacer. Esto va a haber que defenderlo así, porque es que si no, no lo defiendo. De momento toca sufrir, y él lleva ciclado de monta, y yo llevo golem cohete. Así que, de momento toca sufrir, que estamos sufriendo, porque sobre todo si meten los duendes con arqueras, con tal, yo no puedo meterle el tornado. Por eso lo metió con tantas unidades. Aunque ahora, como no tiene ciclado el golem, podemos meter esto, porque con esto y el tornado defendemos el montapuerco de sobra. Y quedan 20 segundos para el tiempo extra. Entonces, entre que ese golem llegue al medio, puedo tirarlo. Entonces, eso, no van a sacar nuevo cambio de balances, no van a sacar nuevas cartas, no van a sacar nada. Puedo preparar vídeos y dejarlos listos y estarán actualizados. Y eso me gusta bastante. Vale, vamos a meter un duende por la izquierda solo, dos por la derecha. Esperamos un poco que no hay prisa. Bruja nocturna, Baby Dragon acaba de gastar. Recordad la maravillosa bola de fuego. Metemos esto aquí. Ese tornado no está bien, pero bueno, debería ser suficiente para defender. Buena bola de fuego, no suficiente, pero es buena. Y vamos con otro golem ya. ¿Aprovecho ese o no? Lo voy a tirar aquí. Lo voy a tirar aquí, aunque me quede el megasbirro ese, no lo vamos a aprovechar. Vamos a ir así. Vamos bien, nos debería sobrar. No me interesa defender la torre, la voy a perder igualmente, así que me la tire. Tampoco es problemático. Aquí vamos a tirar probablemente el mejor cohete del 2017. Dios, qué potencia de cohete. Porque así el golem va a pegar la torre. Ahí tenemos los murcielaguillos pegando. Bruja nocturna. Ahí va la bola de fuego. No se esperó a mi megasbirro. Por eso también lo tiré por la derecha. Y bueno, ¿qué os voy a contar del mazo de golem en el último minuto? Pues que te revienta. Además, de paso, si podemos tirar las estas, que creo que no, pero mejor sí, ¿eh? Vamos, matad, matad, matad. Y qué pena esas 15 gemas que me quedo sin ellas. No pasa nada, no pasa nada porque las vamos a conseguir igual. O sea que no os matéis, no perdáis partidas por conseguir las gemas. Vale, que las vais a conseguir igual. O sea que por eso no os preocupéis. En fin, primer mazo, el de cohete, si lo aguantáis va bien. Este mazo, el de golem con doble príncipe, si lo aguantáis va súper bien. Pero no es fácil aguantarlo porque es un mazo... El otro es como que tienes muchas cosas para defender. Tipo duendes, megasbirro, tornadillo, tronco, en plan unidades baratas. Digamos, baby drago, bruja nocturna. Este, sí, a ver, tienes los dos príncipes, pero mech, ¿vale? Y es un gran mech, además. Pero bueno, se puede ganar, obviamente. El Capitro, de legión y sports. Esas flechas, pensé que me activaron la torre del rey por un momento. En fin, voy a empezar con príncipe oscuro desde atrás por ver que tiran. Porque ya que me tocó la torre a la derecha con las flechas, metemos esto aquí y a ver qué pasa. Porque de momento, nada. Él no tira nada, yo tampoco tiro nada. Estamos más que nada ciclando un poquillo. Hice bien en subir el príncipe oscuro al 7 porque me hace falta. Vale, mortero, metemos el golem. Prefería no meter el golem, si os soy sincero, porque va a dejar de tanquear en breves. Pero bueno, lo mejor que podemos hacer es meter el veneno aquí. Si pudiese matar a esa arquera a la derecha. A ver, maravilloso. El mortero muere ya. Y además me queda el megasbirro vivo, que es buenísimo. Porque se carga los duendes, se carga las arqueras y se carga el muy buen tronco. Con ese tronco ha jugado súper bien porque lo que he conseguido es que la torre del rey no... O sea, que la torre del rey sí. Que el golem no explote en torre, ¿vale? Entonces, ahora, metemos el príncipe para que tanquee. Metemos estos esbirrillos también para que le peguen al mortero. Uf, no ha pegado por un pelo. Ya está, ya le está pegando. O sea que... Uno, dos... Es un príncipe al 8, ¿eh? Debería... Ahí está. Debería hacer exactamente lo que ha hecho. Está metiendo presión, que es lo que tiene que hacer con mazo de mortero al principio. Si yo consigo poner un recolector y defenderlo... El mortero, ya sabéis que es un mazo que a mí personalmente no me gusta. Es muy seguro. Es bueno para gente que tiene las cartas a nivel bajo, entre comillas. Pero a mí no me gusta, personalmente, ¿vale? Está haciendo un poquillo de... De BM, pero... A mí ya sabéis que el BM por aquí me entra y por aquí me sale. Así que nada, ponemos esto aquí y esperamos a su mortero, ¿vale? Llega un segundo. No tira nada, no tengo prisa, ¿eh? Vamos, puedo ciclar príncipes hasta que me aburra. Puedo ciclar yo aquí príncipes, pero vamos. Hasta mañana si quiero. Así que cuando le apetezca el tirar algo. Así. Y ahora... Esto aquí. Uf, si llego a saber eso no hubiese tirado el este, pero... Da igual, no tenemos prisa. O sea que nos da lo mismo. Esperamos un poco. Vamos a matar esto ya. Maravilloso. Aquí vamos a poner el mega esbirro. Y vamos a poner también el príncipe oscuro, ¿vale? Antes lo hicimos bien con el tronco. Ahora supongo que ciclará mortero. Vamos, ahí está. Me parece bien, pero este mazo tiene un potencial que no tiene el otro. Y es los príncipes, ¿vale? Los otros mazos de golem. Vamos, no tienen este potencial. Ahí está. Buenos duendes. Pero esto ya es torre. Entonces está muy bien. Pero claro, mientras el golem tanquea tenemos el potencial de los príncipes. Así que nos da un poquito más igual. La verdad es que poco podía hacer con el mortero ese contra nosotros. Así que buena partida. Nos vamos a reír un poquito por su BM. Vamos a verlo. Un gracias. Otro tiborito. Otro gracias. Y un llorito. Uno pequeñito, ¿vale? Es un BM suave. Es un BM muy suavecito. Plan, oye, pues tú te ríes de mí. Yo me río de ti. Todos felices y contentos. Y el tercer mazo. Uno de mis favoritos. Porque me gustan los mazos de leñador. ¿Vale? Si os soy sincero. Tengo un montón de misiones. Bueno, ya las haré. Me gustan los mazos de leñador mucho. Además, o sea. Mucho a niveles muchescos. Y no se juegan mucho. Y es mucho. Ya lo dije antes de alguna vez. Pero bueno, que yo me entiendo, ¿vale? Básicamente que no se juegan mucho. Y son mazos que están súper bien. Aquí no tenemos muy buen comienzo. Pero bueno. Adiós. Sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Y tanto que sí, vamos. Y tanto que sí. Pero además a saco, ¿eh? Además a saquísimo, ¿eh? Vamos a ir. Creo que no me hace falta defender el leñador. Se defiende solito. Una pena ese... Ese voz de con lanza. Parece una tontería. Pero me ha reventado media torre. A ver si el este puede con el... Este. Vale. Sí que puede. Así que esto es torre por torre. Lo que pasa es que... Yo voy a recibir un poquito de daño a la torre del rey. Un poquito bastante. Creo que voy a tirar el zap. No, no lo voy a tirar. No lo voy a tirar. Lo que sí que voy a tirar va a ser esto. ¿Ya? ¿En serio? Un poco pronto, pero bueno. Claro. Buen zap, la verdad, pero bueno, entre comillas. Porque claro. Activa la torre del rey. Y al activar la torre de... O sea, activa la torre del rey. Reinicia la torre de la izquierda. Entonces tanquean los esbirrillos y mueren. Ha empezado un poco pronto. Queda un minuto 36. Acaba de gastar el sabueso. Vamos a tirar recolector. Si conseguimos ciclar y defender un recolector. Tengo cartas para hacerlo. Eso es un problema. Grandote. Además, así deja de tanquear esto y nos lo damos para atrás. Pensé que me iba a pegar desde ahí el megasbirro. Ya me iba a quedar flipando. Vale. ¿Qué es lo que vamos a intentar hacer nosotros? Ir a por la torre del rey. Es la única oportunidad que tenemos de ganar. No sé si tirará el sabueso en el medio ya. No, no creo. Vale, pues entonces le tiramos el zap a esto. La pandilla es un poco quizá lo que nos molesta más. Pero ahora vamos a ir a por la torre del rey. Hemos recolectado bastante el recolector. Sé que es una redundancia en toda regla, pero eso sí. Y nada. Vamos a meter ya aquí un baby drago. Para ir ciclando. El dañador para el minero. Tranquilamente, además. Ahí, en cuanto gaste la bola de fuego. Metemos todas nuestras unidades. Y me gustaría incluso ciclar otro boleys. Que creo que podemos. Vamos a esperar, de hecho, a ahorrar el exil. Porque unidades pequeñas tengo para matar todo lo demás. Ahí estamos. Y ahora puedo tirar aquí otro baby drago. Que es otra unidad que hace bastante daño de estos de tierra. O sea, de tierra de área. Y va bastante bien. Los que me dicen es, equivóquense al hablar. Os propongo jugar mientras comentáis. ¿Vale? Partidas de sus intereses. Nada. Ya está. Hemos jugado, creo que mejor, esta fase final. Hemos ido a por lo que teníamos que ir a la torre del rey. Nos llevamos todas las gemas. Y además nos llevamos la partida. Que es quizá lo más importante de esto, ¿no? Ya nos hemos llevado la partida. Jugando bien, sobre todo. Y lo más importante. Y no lo hemos comentado. Es que hemos ganado las tres. O sea, estas tres partidas con gole. Tanto una, como dos, como tres. Las hemos ganado. Sin ningún tipo de problema, además. Bueno, esta última ha estado un poquillo más complicada, quizás. Pero aún así, no sé. Sabíamos que la íbamos a ganar, ¿no? Sabéis lo que os quiero decir. Era como, la voy a ganar y lo sé. Y es lo que ha pasado. Así que nada. Básicamente quería enseñaros el golem al máximo. Y los tres mejores mazos que hay ahora mismo con esta carta. Por si queréis jugar, la carta es muy segura. Para todas las arenas. Por eso os la traigo, ¿vale? Si queréis subirla al nivel. Es una carta siempre segura. No va con mi estilo de juego. Pero claro, no por ello no os la voy a enseñar. No os enseño el noble. Porque no. Porque no me gusta. Pero, por lo demás, las otras cartas que creo que sí que se pueden jugar. Pese a que a mí no me gustan mucho, las enseño. Pero bueno chicos, nada. Ya sabéis. Os quiero y os adoro. Un buen like. Como siempre, lo agradezco un montón. Suscribiros al canal si no lo estáis y compartir este vídeo. Podéis activar también la campanita en todas las publicaciones. Para que así enteraros de todo lo que está pasando. Os quiero y nos vemos en el siguiente vídeo. Chau. Chau.